Elvis Contreras Ortiz de 54 años, falleció en una clínica de Valledupar donde permaneció internado desde el 13 de agosto tras un fuerte accidente de motocicleta. Según el reporte policial, Contreras perdió el control de su motocicleta en la vía La Mesa, lo que le ocasionó fuertes lesiones y posteriormente su deceso. Un trágico accidente de motocicleta ocurrido el 13 de agosto en la vía La Mesa terminó con la vida de Elvis Contreras Ortiz de 54 años. Quien falleció en la clínica Laura Daniela después de 73 días de lucha. Según informes policial, Contreras Ortiz perdió el control de su motocicleta y se golpeó con el pavimento, sufriendo graves lesiones en varios órganos vitales. Después de más de dos meses de atención médica, Contreras Ortiz sufrió un paro cardiorrespiratorio. Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad donde realizaron las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.